Y seguimos bailando, con tu grupo, Los Ronis Desde que tu me dejaste, no he dejado de sufrir El silencio que dejaste, no me deja ser feliz Si no vuelves a mi lado, no se que será de mi Yo quisiera que comprendas, que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Y como sufro por tu amor Con sabor Arruina, arruina, arruina Música Desde que tu me dejaste, no he dejado de sufrir El silencio que dejaste, no me deja ser feliz Si no vuelves a mi lado, no se que será de mi Yo quisiera que comprendas, que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Con cariño Los Ronis Yo no sé que te habrá pasado para que tú me hagas sufrir Yo no sé en qué te habré fallado para que tú me pagues mal El puñal que tú me has clavado con un golpe de traición Yo no sé por qué me has negado, te excusas de mi gran amor Llorar no quiero por tu amor, aunque me sangre el corazón Llorar no quiero por tu amor, mejor me olvido de tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor, sufrí por tu amor, sufrí por tu amor Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido, no me llega el olvido para dejarte llorar Tanto amor que yo te da, tanto amor y todo en vano, sufrí por tu amor Me emborracho, es tu culpa este dolor Amigos traigan cervezas, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cervezas, quiero matar este dolor Amigos traigan cervezas, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cervezas, quiero matar este dolor Por ti mi amor, por ti, una cerveza ¡Con sabor! ¡Cumbia! ¡Roni Sparati! ¡Agozán! ¡Rimo! ¡Así mi amor! ¡Baila! Yo quisiera ser de piedra para no sentir dolor Para no estar con tristeza ni escondido en un rincón El amarte me ha dejado destrozado el corazón No pensé a amarte tanto y tu amor me está matando Hay más dolor cuando te da todo el amor Hay más dolor cuando te traiga el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando te ama de verdad ¿Cómo te quería? ¿Cómo te amaba? ¡Es el sabor! ¡Cumbia! ¡Suscríbete al canal!